Así es, seguimos trabajando con nuestro programa de erradicación de basurales. Este es el espacio recuperado número 65. Bueno, en este caso, como siempre, trabajamos con los vecinos o entidades del lugar a donde vamos. Estamos acá en el barrio Bañado Norte y esto fue hecho con colaboración de la gente del Club Curupay, donde hicieron temas alegóricos, también de la comparsa. Y bueno, vamos a seguir trabajando como hicimos, esquina por esquina. Estamos trabajando además mucho en el Bañado Norte, en diferentes obras, en Rimpiado, Cordón Cuneta, etc. Sí, hay espacios que tienen murales como este y normalmente lo que estábamos haciendo últimamente era grutas, pero hay lugares que los vecinos quieren otra motivación y estamos siguiendo eso. Se va difundiendo, en la medida que se va difundiendo y van viendo los resultados, los mismos vecinos, las comisiones, las proscomisiones vecinales se reúnen y proponen. Bueno, como decimos siempre, a veces están cerca de una iglesia y proponen un santo y en otros casos, como en este caso, la gente del Club y de la comparsa hicieron la propuesta esta. Bueno, yo soy Arizaga Manuel Horacio, el dueño de esta propiedad que acá dice Espacios Recuperados. Me merece el trabajo de este señor que lo conocí en función del trabajo, lo cual es muy importante, el delegado municipal. Y esto era en realidad un depósito de cacharro, acá había siempre una cocina vieja, una heladera vieja, todo se venía y se tiraba acá. Y recuperar esto, y esto hace muchísimos años que está así, abandonado, es un logro y es producto del trabajo de este señor y su equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!